Este vídeo va dedicado a las madrinas y padrinos de Greta. Este ser tan fantástico que tenemos aquí ahora mismo delante, que están en el estanque de corazón del santuario. Como bien sabéis, es un ser muy independiente. Nunca va buscando el contacto humano, excepto con ciertas personas que se vuelven locas cuando vienen. Como puede ser uno de sus padrinos, Oscar, Angie, Rubén. Son personas que vienen aquí voluntarias, que trabajan aquí, que colaboran. Y cuando la ven, cuando Greta lo ve, se pone súper contenta. Sabéis que siempre ha sido un animal muy tranquilito, muy de estar sentada al fondo, observándolo todo, muy atenta a cualquier estímulo nuevo. Y ahora creo que vamos a disfrutar del gran momento de meterse en la playa, en la playa, en el estanque del corazón. Junto con su amigo Gretel, Neo, que está disfrutando también muchísimo. Aquí tenemos al pequeño Leonardo, el pequeño. Sabéis que ella tiene displasia en la parte de atrás, pero aún así, bueno, su ejercicio ya de alguna manera es conocedora de ello, y su ejercicio se ha suavizado desde entonces. Se modera y va tranquilita haciendo su ejercicio. Nada, queríamos dedicaros a este vídeo para que sepáis lo importante que es la madriné, que es lo importante que tengan unos recursos. Una dieta vegana, bueno, collares nuevos, ayer se lavó, cepillas para cepillarla, porque solta mucho pelo, y bueno, y hoy va a ser el día en el que... y hoy va a ser el día en 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 el día en